El Señor les bendiga hermanos, sabemos que la vida es solamente por Él, estamos muy agradecidos en esta mañana porque el Señor de nuevo nos concede este gran honor de darle la honra, la alabanza y de decirle a Él que le amamos con todo nuestro corazón como Él nos ha podido dar la vida hermanos, esta vida eterna es para que nosotros nos regocijemos. Le digamos Señor te amamos porque Tú nos has regalado este gran mensaje, es un honor para mí hermanos realmente pararme de nuevo aquí en este lugar y poder dirigirme a esas almas que han sido compradas con ese sacrificio. El propio Dios desciende desde los cielos para poder pagar ese precio, usted se daría voluntariamente a la muerte, sabemos que nosotros no lo podemos hacer, pero Él si lo hizo por nosotros y por eso que venimos hoy este día a honrarlo y decirle vamos a seguir creyéndote Señor. Porque sabemos que eso fue el origen de todo, allá en el principio la incredulidad por no creer la palabra, llegamos a esta condición, pero Dios sabiendo eso, Él mismo dijo voy a ser uno como ellos. Así que para mí es para mí un honor abrir las escrituras, es algo precioso hermano, no sé quisiera decir muchas cosas, pero vamos a ir a la escritura a Colosenses, tenemos en Colosenses, tengo una escritura que hoy mi tema le he titulado reunidos bajo una jefatura, reunidos bajo una jefatura. Todas las personas en diferentes lugares del mundo, cuando se reúnen, están bajo un liderato y en esta mañana nosotros estamos alegres por ese liderato. Así que vamos a leer primeramente Colosenses 2, 1 al 3 y después Colosenses 1, 18 al 23. Dice la escritura, la leemos siempre en ese sagrado nombre, dice porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora vamos a ir al 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Qué bonito, se oye, pero oiga el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, yo voy a decirlo así, del cual yo fui hecho ministro. Así que oremos hermanos, Padre Celestial, en esta hermosa mañana, es hermosa para nosotros, Señor, porque podemos olvidarnos de todas las cosas que hacemos, y poder reunirnos, Señor, para decirte que estamos aquí, Señor, y si estamos aquí es porque Tú nos has escogido para poder escucharte en esta mañana. Permite, Señor, que nuestra mente sea limpia, Señor, y que podamos solamente oír a través de ese glorioso Espíritu, y que yo pueda hablar, Señor, a través de ese glorioso Espíritu, para que sea una unidad en amor, sabiendo quién es nuestro Jefe. Por el nombre de Jesús lo pedimos, y te damos siempre las gracias, Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse, creo que aquí donde está a veces, se ha dicho, ¿verdad?, muchas veces que eso del gobierno es muy, muy difícil a veces para el ser humano. Pero yo estaba observando, fíjese, que el profeta de Dios dice que la gente ha aceptado, fíjese, a un hombre como líder del mundo. Lo ha aceptado como líder, y ellos no reniegan, ellos no contradicen, ellos no van a estar en desacuerdo, no importa lo que el hombre haga. No importa todas las calumnias que se levanten, ya sea que es verdad o sea mentira, pero ellos aman a ese hombre y dicen, ese es el vicario de Cristo. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Aquí la Escritura está enfatizando, hermano, que hay un cuerpo, fíjese, que hay un cuerpo de cristianos, hay un cuerpo de creyentes que han sido rescatados con un precio, fíjese, del propio Dios. Y ese cuerpo, o ese grupo de gente, ese sí va a identificar, porque va a venir a través de un conocimiento pleno e infinito, un conocimiento espiritual, y va a identificar verdaderamente dónde está esa jefatura. El hermano Brandon predicó el mensaje, Cristo es el secreto de Dios revelado, Cristo es el misterio de Dios revelado, fíjese, lo predicó él después de los sellos. Yo quisiera hoy en esta mañana compartir algunos extractos, fíjese, de que lo que es en sí una jefatura, o lo que es en sí, lo que es en sí, cómo es que el pueblo de Dios puede reconocer esa jefatura. No, como le digo, pues el mundo puede reconocer su jefe, yo creo que todos los que trabajan reconocen su jefe, ¿verdad? No importa cómo sea el jefe, ¿me entienden? Algunos tienen jefes mujeres, ¿y qué le van a hacer? Es el jefe, ¿me entienden? Y tiene que sujetarse, porque si no, para la calle, ¿me entienden? Así que, entonces hermano, nosotros creo que el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, puede reconocer aquí, fíjese, en este lugar, quién es el jefe. Y ahora yo voy a decir quién es el jefe. El hermano Brandon dice que la preeminencia de Dios está en el corazón del hombre. Dios, fíjese, se manifestó, tanto a través de Moisés, como a través de los profetas, y nadie niega, nadie dice, no, ese hombre no, todos aceptan que Moisés tenía el pilar de juego. Ahora en el tiempo del fin, viene otro hombre con el pilar de juego y aún fotografiado, y la gente todavía tiene dudas. ¿Por qué razón? Porque esa gente no es parte de este programa. Pero hay una escritura, hermano, que fíjese que es bien hermosa, y yo creo que aquí es donde voy a injertarla ahorita, Mateo 15, 13. El problema, hermano, que cuando Dios siempre lleva un programa, y no es como el programa del hombre. El hombre tiene su propio programa. Cada persona tiene, bueno, aquí tenemos a nuestra hermana que ya regresó. Que Dios la bendiga. Dios la cuidó, ahí está de regreso. Así que, bueno, que se siga alimentando en esta mañana. Mateo 13, dije, perdón, hermano, 13. 15, 13. O 13, 15. Entonces, fíjese, vamos a ver, decía, Dios tiene un plan, fíjese, y Dios tiene un plan, y a veces el hombre quiere romper ese plan. Con su mente, por eso leímos ahí, fíjese, la mente del hombre. La mente es la que quiere interrumpir el plan de Dios, y hacemos nuestro plan. Pero quiero decirles, hermano, que Dios ya tiene un programa para nosotros. Solamente que nosotros tenemos que sujetarlos. A Eva se le presentó un plan, ella no quiso sujetarse el plan. No es porque ella no creía en Dios, porque ese es el problema. La gente a veces dice, no, si yo creo en Dios. Pues sí, pero Dios trae, nos presenta un programa a cada uno de nosotros en lo individual. Entonces, tenemos que sujetarnos en base a lo que Él nos está diciendo. Porque mucha gente, usted sabe cuánta gente verdaderamente se ha ido de nuestros medios, y realmente yo siento en mi corazón y digo, pobrecita esa gente. Ahora, no es porque se hayan ido de aquí, sino porque dejaron, fíjese, de seguir escuchando el programa de Dios. Entonces, dice en el verso 13, dije, va. Dije 13. Pero respondiendo Él dijo, fíjese, verso 13, dijo, pero respondiendo Él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y ese es el problema, que Dios sigue desarraigando. Sigue desarraigando, pero ¿por qué será que Él sigue desarraigando? Oiga lo que dice, quizás mucha gente tal vez no va a entender eso, va a decir, Dios está desarraigando. Dios tiene que sacar, como dice por aquí, aquí lo he escrito yo, tiene que sacar, arrancar, dice, lo que no sirve. Fíjese, fíjese, nos vamos a ir al mensaje, fíjese, antes de ir ahí, al mensaje de la develación de Dios, y tengo un extracto muy amplio aquí, fíjese, dice, yo confío en que Dios revelará esto, dice el profeta. Y cada vez, si ustedes, si ustedes, quienes están tomando y escuchando las cintas, oiga, quiere decir que es para nosotros, ¿verdad? Yo espero y confío que ustedes, que han tenido un entendimiento espiritual de lo que Dios ha estado tratando de poner en la iglesia sin decirlo abiertamente. El profeta de Dios, usted sabe que nunca quiso identificarse abiertamente como el profeta de Dios. Él nunca dijo, yo soy su profeta. Nunca, siempre lo estaba así, en una forma entre líneas, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos, por la profecía, que él era la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Entonces dice, ve, cosas, dice, tenemos que decir cosas. Fíjese lo que va a decir el profeta aquí. Tenemos que decir cosas. Esto es la clave de nuestro grupo aquí. Cuando usted logre entender esto que el profeta está diciendo, usted no va a tener ningún problema. Usted va a caminar confiadamente, con un buen fundamento. Cuando usted entienda esto que voy a leer. Tenemos que decir cosas de una manera que hace que esto disminuya. ¿Se fija, hermano? Eso quizás haga que alguien se vaya. Y algunos, dice, a pensarlo con cuidado, mas esto es hecho a propósito. Hermano, está tremendo eso. Quiere decir que William Brannan decía ciertas cosas a propósito. ¿Para qué? Para que la gente se fuera. ¿Pero quién es? La planta que mi padre no ha plantado. Fíjese. Ahora, nosotros observamos eso. Fíjese, observamos aquí. Observamos que dice, fíjese, Toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada. Dejadlo, dice, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, tengo otra escritura para ir, para verlo con respecto a esta escritura. Vamos a ir a Salmo. Salmo 80, creo que es. Sí, Salmo 80, fíjese. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Verso 15. Fíjese qué hermoso es. Quiere decir que Dios está desarraigando, ¿verdad? ¿Cómo desarraiga Dios, fíjese, a la gente de su pueblo por el ministro? Hermano, si entendiéramos esto, yo le dije al Señor, Señor, ayúdame, porque yo quiero que el pueblo entienda. ¿Me entiendes? El verso 15. La planta que plantó tu diestra, oiga bien lo que está diciendo. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Ah, hermano, quiere decir que Dios tiene determinado cuáles plantas van a ser afirmadas. ¿Verdad que sí? Allá dijo que iba a arrancar, fíjese, y que esa planta, si no era de Dios, la iba a arrancar. ¿De qué manera la arranca Dios? ¿Cuándo? Fíjese, dice el profeta, cuando se tenga que decir algo a propósito. Entonces, hermano, cuando nosotros empezamos a entender lo sobrenatural de la forma en que Dios trabaja, entonces nosotros empezamos a decir, ah, entonces la cosa es así. Y nosotros caminamos tranquilo. Ya no andamos con esa crítica, ¿me entienden? Esa crítica absurda. Porque eso es el diablo, hermano. ¿Me entienden? Ahora fíjese, ahora digo esto, hermano, a nivel general. Porque las iglesias están destruidas, hermano. Porque entre ellos mismos se están destruyendo. No quieren aceptar la jefatura. Y cuando la jefatura dice algo, todo el mundo se tiene que callar, dice el profeta. Cuando el león habla en la selva, hasta los grillos se callen. Cuando el gran manifestación del hijo del hombre habló aquí, las denominaciones se callaron. Entonces, hermano, yo creo que el hijo de Dios está entendiendo. Dice hermano Brana, el pueblo comienza a entender. Y como el extracto que le mandé a ciertos hermanos, que decía, ahora ya es tiempo de darles cosas maduras a la gente. Cosas sólidas. Hermano, ya el álgebra ya sabemos, hermano. Pero alguien me estaba diciendo, no, pero necesitamos, hermano, seguir con la regañadera. Eso es álgebra. Yo creo que ya a la altura de nosotros, ya no necesitamos estarle diciendo a la gente y regañándola. ¿Por qué? Porque ya nosotros entramos al cuerpo. ¿Me entienden? Y tenemos y debemos de reconocer la jefatura. Ahora, fíjense, continuamos con este extracto. Eso quizás haga que alguien se vaya, o algunos, mas esto es hecho a propósito. Tiene que ser hecho en esa manera. Entonces, ¿quién desarraiga? Pues, ellos, los ministros, ¿verdad? ¿O no? Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, alguien pudiera decir algo como esto. ¿Quiere decir usted que Dios hace algo así a propósito? Él ciertamente lo hizo y Él todavía lo hace. Eso la denominación no lo cree. Yo quiero decirle, hermano, que la denominación no cree eso. ¿Por qué razón? Porque la denominación quiere agarrar todo. Porque es una Babilonia, ¿verdad? Es una Babel. Imagínense, en la Torre de Babel, todos con un propósito, llegar a Dios. ¿Verdad que estaba bien? Pero Dios, ¿por qué dijo? No, yo no quiero que venga todo este montón de gente aquí. ¿Qué va a venir a hacer esta gente aquí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, a uno lo voy a hacer bautista, trinitario, a otro, para que no vengan aquí. Hermano, entonces, pero Dios tiene un pueblo elegido. Ahora dice Elfis, para saltarme, porque imagínese todo el extracto. Me voy a terminar la hora aquí. Entonces, me voy a ir así. Entonces, dice el profeta que él tiene que deshiervar. Fíjense qué palabra. Tiene que deshiervar. Quiere decir que cada pastor en las iglesias tiene que comenzar a deshiervar. ¿Me entiende? Pero cuando estamos hablando de eso, hermano, no estamos hablando así al azar, solo por locura, o porque se le plantó a alguien. No, hermano, tenemos un programa. Y nosotros debemos de identificarnos en el programa. Fíjense lo que dice aquí. Ahí había una asociación ministerial, hablando de Jesús, ¿verdad? Para aquellos, porque él preguntó, que él dijo que todavía lo hace, porque él ciertamente lo hizo, y él todavía lo hace de estar deshiervando, arrancando esas plantas que no las plantó el padre, ¿verdad? Y ahí había una asociación ministerial, Jesús tenía esa asociación, ¿verdad? Usted sabe, con el de 70 hombres que habían sido escogidos. 70 hombres bien comisionados. Yo le aseguro que si nos comparamos hablando en poder, fíjense, en manifestación de dones y cosas, nosotros no le llegamos ni a los pies a los 70. ¿Verdad que sí? Hablando de eso. ¿Me entienden? ¿Por qué razón? Porque esos tenían poder. Echaban demonios, hacían grandes cosas. Eran hombres de Dios. ¿Verdad que sí? Y él volteó hacia ellos y les dijo, ¿qué pensaran ustedes? ¿Qué pensaran ustedes cuando vean al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Eso es lo que hace que la gente no entienda, hermano. Cuando el Hombre de Dios se comienza a colocar, porque imagínense, hermano, yo empiezo a leer el mensaje y empiezo a entrar en una atmósfera espiritual y digo, Señor, qué bonita la posición que tenemos y comienzo yo a querer ponerme en la posición verdadera que Dios nos ha dado a través de su muerte y viene el pueblo y comienza a decir, no, ve que ese hombre ahorita ya como que se está creyendo algo. Eso es lo que dijeron estos. ¿Me entienden? Entonces, no captaron que Dios no todo el tiempo nos va a tener así, hermano. Tenemos que tomar nuestra posición. Tenemos que llegar a ser hijos de Dios. Entonces dice, ahí estaban ellos, fíjense, hombres que habían sido escogidos. ¿Verdad? Escogidos, hermano. Y él volteó hacia ellos y les dijo, ¿qué pensaran ustedes cuando vean al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Ahí estaba la jefatura diciéndoles quién era él. Pero, ¿qué dijeron los 70? Hermano, qué hermoso, señor. ¿Cuánto te amamos? Y se arrodillaron a adorarlo. Lo mismo pasa siempre, hermano. La gente comienza ya con su mente a formar su programa. ¿Por qué? Porque la gran Babilonia le ha metido en la cabeza otra forma de adoración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A Eva le pasó lo mismo. ¿Verdad? Dios te dio un plan, ustedes se van a multiplicar y van a traer los hijos. No les dijo cómo, ¿verdad? Pero les puso ahí dos opciones. Cada uno de nosotros está bajo dos opciones. ¿Usted lo cree o se va? Sencillo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Eva hizo. ¿Me entienden? Entonces dice, aquí volviendo a los 70. El problema, hermano, que yo, fíjese, bueno, el problema aquí es que él no lo explica, dice el profeta. Él no explicó eso. Él nunca explicó. Si él se hubiera puesto a explicarles, hermano, ellos quizás lo hubieran entendido. Pienso yo, ¿verdad? Pero como no eran plantas que el padre había plantado, tenían que ser arrancadas. Y se le fueron los 70 al Señor Jesús. Pobrecito, ¿verdad? ¿Verdad, Brian? Pobrecito el Señor. Todos lo dejaron. Qué tristeza. Hermano, eso es lo que la gente pensó. Hermano, como cuando él estaba en la cruz. Miren el gran hombre de Dios donde está. Cuando vieron a, ¿cómo se llama? A Sansón. Miren cómo lo tenemos. Y ese es el hombre que decía que era de Dios. Miren cómo lo tenemos. ¿Verdad? Porque el mundo siempre se ríe de ustedes. Cuando usted se para en lo correcto. ¿Me entiendes? Porque puede ser que se rían de usted porque usted es un mediocre. ¿Verdad? Pero estos hombres estaban riendo porque el mundo los había llevado a esa posición. Más no sabían que ahí estaba la victoria. Porque Sansón mató más en su muerte que en su vida. Jesús en su muerte me libertó a mí. Y me dio este glorioso mensaje. Y ahora yo estoy con todo mi corazón tratando de dárselo. Hermano, mire aquí cómo es esto. Mire, hermano, hagamos... Hermano, pero es que no es el mensaje. Ya se está metiendo en mi vida. Pues eso es el mensaje. O no se estaba metiendo en la vida el Señor. Fíjese. Entonces le dijo, fíjese qué tremendo. Él no lo explicó. Fíjese. Él solo lo dijo. Ve, entonces, él dijo, ¿qué dirán ustedes a estos ministros cuando vean al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Sin ninguna duda ellos dijeron, un momento, hemos comido con él, hemos pescado con él, hemos dormido con él. Nosotros, fíjese, en dónde nació. ¿Verdad que así dijeron de él? Ahora, ¿qué dirán de nosotros? Lo mismo. ¿O no? Ahora yo le pregunto, ¿de dónde descendí yo? ¿De dónde descendí? ¿Y usted de dónde descendió? Entonces, hermano, ¿por qué se asustan? ¿Por qué la gente se asusta? Hasta les mandé el extracto. Donde el profeta de Dios dice que los hijos de Dios, fíjese, vinieron a participar de carne y sangre. Entonces, si vinieron a participar de carne y sangre es porque vinieron de alguna parte. No, pues algunos vienen del infierno, ¿verdad? Y vienen a participar de carne también. Y entonces, ¿y cómo los conocemos? Por la palabra. Cuando damos la palabra y la gente dice, no hombre, qué hermoso lo que encontré yo. Hermano, aquí estamos. Esto es lo mío. Ese es hijo de Dios. Pero aquel que comienza a patalear, ¿me entienden? Mire los que patalean, ¿dónde van a terminar? Cada día van en caos, hermano. Y no saben lo que les espera. Porque mucha gente dice, no, pues ahí están tranquilos. Espérense. No nos apresuremos. Todo a su tiempo. Porque alguien me dijo, hermano, no se preocupen, me dijo. No le digo, no estoy preocupado. Pero él me dijo, no se preocupen. Dejemos pasar el tiempo. El tiempo va a decir la verdad. Entonces, dice aquí, fíjense, ¿qué pasó con estos hombres? No conocemos donde nació, vimos la cuna en la cual lo mecieron. Y cómo es que este hombre, esto es algo duro de decir, y la Biblia dice que ellos dejaron de andar con él. Ellos le abandonaron, entonces le quedaron dos. Pobrecito, solo con dos se quedó. ¿Y el gran ministerio que tenía? Las maravillas y toda la gente, hermanito, qué hermoso, que mire, va a haber un avivamiento, ¿qué? Nos van a dar de comer, va a haber pescado, va a haber aquí, va a haber pan suficiente para todo. Vengan, hermanos. Pero cuando él se para y comienza a decir a ustedes, realmente, siguen, me siguen y están constantemente detrás de mí porque yo siempre les estoy dando de hartar. Ay, hermano, qué predicador. ¿Usted cree que hubiera caído bien aquí con los predicadores modernos? No, No, hombre, hermano, si ya poquito falta para que les haga una demostración. Él escogió doce y uno de ellos era un diablo. Él lo dijo. Así que él se volvió a ellos y no había uno que pudiera explicar lo que apenas había dicho. Y a nosotros, usted lo puede explicar. No, pues, hermano, si él era Dios, la palabra, el gen de Dios bajó y, ¿verdad que sí lo podemos explicar? Pero Pedro no podía porque el misterio no se había revelado. Pero usted se le ha revelado. ¿Puede explicar eso detenidamente? ¿Y cómo anda? No, ven caprichado, pataleando, pataleando por dentro, porque por fuera no lo puede hacer, pero por dentro patalea como usted no tiene idea. Entonces dice, ¿cómo es que comerán su carne y beberán su sangre? ¿Y cómo es que él bajó cuando ¿cómo es que él bajó cuando él nació aquí en la tierra? ¿Cómo es que bajó si él aquí nació? Preguntas de ellos, bueno. Ellos no podían entenderlo y él se volvió a los discípulos y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Hermano, yo nunca he preguntado eso, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Quieren irse ustedes también? Pero él sí les preguntó. ¿Quieren irse ustedes también? Es que fíjese, la gente dice que eso es ofensivo. No, dice, si ese hombre solo corriendo no nos pasa. Pues, ¿por qué no se han ido? Es que no entienden. Como decía un predicador, yo no sé, ustedes son cuerudos. Les estoy diciendo, mire, ahí está el mundo para que se diviertan. Yo no sé qué es lo que están haciendo aquí. ¿Serán hijos de Dios? ¿O no somos hijos de Dios? Entonces, por eso es que usted no se va. No importa la tempestad que venga. Entonces, dice, y es cuando el apóstol Pedro hizo esa gran declaración. Señor, ¿a quién iremos? ¿Tomamos para Fini? ¿Para Utah? ¿Para Colombia? ¿Para dónde nos vamos a ir? Dios lo llamó a usted aquí. Así que deje de andar con cosas, ¿verdad? La jefatura aquí está. Ya vamos a entrar en lo que es la jefatura, hermanos. ¿Ve? Porque estamos satisfechos. Señor, ¿a quién iremos? ¿Ve? Porque estamos satisfechos. Y seguramente sabemos que tú y solo tú tienes palabra de vida de esta hora. ¿Me entienden? Qué hermoso es cuando usted se cimienta así, ¿verdad? No anda con cosas, hermano. Pero no, lo que pasa, hermano, que usted a veces, ah, hermano, pues, si la cosa es que tenemos que ser probados, pues. ¿Ve? Y estamos satisfechos de eso, dice el apóstol Pedro. Yo también en esta mañana estoy satisfecho de que el mensaje sea así de rudo, ¿verdad? ¿Ve? O no podían explicarlo. Ustedes no pueden explicar la fe, dice el profeta. Usted no puede explicar la fe. Es algo que usted cree y que es tan sólido que nada puede tomar su lugar. Eso es lo que nosotros tenemos. La revelación completa de la palabra completa. Fíjese. Por lo tanto, ellos conocían que la palabra que estaba escrita para esa edad en la que estaban viviendo la edad mesiánica. Me voy a saltar. Y dice, y Jesús dijo eso para deshiervar a su multitud. ¿Por qué dijo eso Jesús? Para deshiervar su multitud. ¿Por qué? Porque él dijo yo con esta multitud de demás. ¿Para qué quiero este montón de diablos? Hermano, con un diablo que se meta hay un problema. Pero cuando, hermano, yo sé que esto es parte del programa. ¿Me entienden? Porque todavía le quedó ahí uno a él, ¿verdad? Pero ya cuando él descendió en forma espiritual ya no había ni uno. Solo eran hijos de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Hubo unidad perfecta. Dice la Biblia que en Pentecostés ellos estaban unánimes y de una solamente. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, ¿por qué? Porque ya no había ningún diablo. Pero cuando hay un diablo en medio, olvídese, no va a existir unidad. Por eso es que el hermano Brana dijo en este mensaje Cristo del misterio, ore por esa persona si ha llegado para que se vaya o que se haga uno de ustedes. ¿Alegres, hermano? Esto es porque nosotros somos parte de esto. ¿Me entiendes? Jesús dijo eso para deshiervar a su multitud. ¿Ve? Hasta que él reunió al grupo. Ya tengo esto. Estos 11 están bien. Y fuera de toda esa gente, ellos, se quedó el profeta ahí, ¿me entiendes? Tan solo 11 de ellos entendieron verdaderamente quién era él. Amén. Yo creo que ese es el reto para cada una de las personas en diferentes etapas. ¿Quién es él? Cuando usted descubra, hermano, quién es usted y quién soy yo, la canción lo dice. ¿O no han oído la canción? ¿Cómo dice la canción? De quién soy yo, ¿verdad? Y quién eres tú. Hermano, las canciones han venido por pura palabra. Entonces, hermano, vamos a entrar aquí. Fíjense, preeminencia. Vamos a ver preeminencia porque la preeminencia dice el diccionario que es un privilegio. Fíjense, es un privilegio. Excepción, ventaja o preferencia que goza alguien por razón especial y mérito. Quiere decir que si una persona tiene una preeminencia y vamos a hablar de la preeminencia y de la jefatura de Jesucristo. ¿Me entiende, hermano? La preeminencia de Jesucristo porque en todo el mensaje que predicó el profeta de Dios Cristo es el misterio de Dios revelado. Él dijo la preeminencia de él en este pueblo. Y hemos leído, fíjense, quién es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Se fija? Entonces, ¿a quién adoramos nosotros? A Dios. A Jesucristo. Lo adoramos, pero él tiene entes. Él tiene personajes que tienen que traerle su mensaje. ¿Por qué razón? Porque el diablo hace lo mismo. Nadie ha visto al diablo. Bueno, ¿y por qué hay tanta muerte? El diablo no se mira, pero ¿quién ejecuta la muerte? Hermano, hay gente que está viviendo bien felices en sus casas, tienen buenos hogares, tienen buena religión, y de repente algo se le metió en la cabeza y empezó y mató ahí a tres, cuatro, lo que sea. Alguien dice, ¿quién lo hizo? El diablo lo hizo. No, él lo hizo. Pero el diablo lo usó a él. Entonces, en esta mañana Dios nos está usando ¿para qué? Para oír. Y a mí me está usando para hablar. ¿Verdad que sí? Entonces, veamos lo que dice aquí él. Dice, él era los reyes. Hablando porque él dice, ¿cómo dice aquí? Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, bueno, él es todo. Dios es todo en todos. ¿Verdad? Entonces, él está diciendo, está diciendo él aquí, ningún hombre podía morir, ningún profeta podía morir, hablando de esta expiación, ¿verdad? Él era Dios, él era Dios de los profetas, él era los profetas. Él era Dios, fíjese, de los predicadores, voy a decir yo. Dios era los predicadores, porque es lo que está diciendo, él era los profetas, él era los profetas, él era los reyes, él era la historia, él era ese que habría de venir. Él era ese, él es ese. Hermano, el problema es que nosotros no conocemos a Dios. O sea, usted tiene que conocerlo en base a su palabra y en base a eso usted va a despertar un amor en usted. Y usted cuando venga aquí viene con reverencia, ¿verdad? Aquí no viene reverencia porque por el ujiero o por el pastor, aquí viene reverencia por Dios, porque Dios es su palabra, ¿verdad? Entonces, él era ese, él es ese. Y el que habría, fíjese, de ser en este día, ¿se fija? Él mismo ayer, hoy y por siempre. Él fue manifestado para este propósito, fíjese, allá cuando él murió, ¿para qué fue? ¿Para qué murió? Porque él iba a venir ahora aquí en este tiempo, aquí a Las Vegas, ¿entienden? para darle a conocer a usted el secreto, el gran misterio, fíjese, de esa preeminencia. Porque Dios, usted tiene que tener el entendimiento de cómo Dios se presenta a nosotros. o sea, nosotros no lo, siempre he estado diciendo eso, no lo esperemos verlo de otra manera, porque esta es la forma en que Dios escogió verse en nosotros aquí, ¿verdad? a través de ese propósito, oiga bien, el mismo ayer, hoy va, él fue manifestado para este propósito y a través de ese propósito él logró una iglesia, oiga, ¿qué es lo que logró él? Entonces, ¿quiere decir que él ha logrado esta iglesia? Porque yo no he hecho esta iglesia, olvídese, no piensen, no, pues, pobrecito el hermano, él como se ha esforzado para hacer esa iglesia, no, yo no me he esforzado, hermano, olvídese, le digo una cosa, yo no me he esforzado ni me estoy esforzando, es Dios que lo está haciendo, cuando él diga hasta aquí, hasta aquí va a ser, ¿verdad? Él logró una iglesia, dice, que él, la plenitud de Dios cumpliera cada palabra, la plenitud de Dios cumpliera cada palabra que Dios había prometido en estos últimos días, cuando él consigue la preeminencia, ah, hermano, quiere decir que es una cosa de conseguirlo, ¿usted cómo lo va a saber? Tengo que decírselo, dice, hermano, pero yo lo leo, entonces, léalo, pues, léalo, y venga y dígamelo, ¿verdad, hermano? porque esa es la cosa, hermano, porque él dice, a veces se viene esa situación, bueno, quizás no aquí, ¿verdad? porque aquí no ha venido eso, pero se viene esa situación de un pleito constante contra el ministerio, entonces, ¿por qué no traen ellos la verdad? y ayudan a ese pobre hombre, ¿verdad? porque oiga lo que está diciendo aquí, dice, Dios prometido en estos últimos días, ¿qué es lo que está diciendo el profeta? aquí está la preeminencia, ya se lo leí en Salmo, hermano, no creo que no lo haya visto, se lo leí en Salmo, Salmo 80, ¿verdad? ¿qué verso era? 15, Salmo 80, 15, ahí está la preeminencia, ¿verdad? cuando él consigue la preeminencia, quiere decir que la va a conseguir, ¿verdad? la preeminencia, la iglesia, entre paréntesis, dijo el profeta de Dios, ¿me entienden? la posición, su posición en la iglesia, yo le quiero preguntar una cosa, ¿cuál es la posición de Jesucristo aquí en esta iglesia? ¿me entienden, hermano? quizás no estamos entendiendo, la preeminencia, ¿qué es preeminencia? dijimos, privilegio, excepción, ventaja, o preferencia que goza alguien, por razón especial y mérito, ¿de quién? pues aquí estamos hablando de Dios, ¿verdad? entonces, vamos a pensar en un hijo de Dios, ¿cuál es la razón especial? ¿cuál es el mérito? fíjense, de que alguien, de que alguien Dios venga a morar en él, ¿por qué Dios lo escogió? quizás usted no lo sabe, ¿verdad? la gente, la otra gente no sabe, pero Dios lo escogió a él, Dios escogió a Moisés, Dios escogió a William Brannan, y los otros enojados, ¿verdad? ahí estaba Datán Coré, bravos, no, que ese, solo él quiere ser, y cada rato nos pone cargas, y mire lo que nos dice, y que ahora quiere que haga más, hermano, pero Dios, él era el que tenía el privilegio, hermano, Dios hizo una excepción, y dijo, este, este tartamudo, ¿verdad? este tartamudo, este va a ser, hermano, pero yo soy el, le dice al mismo Moisés, el señor, pero yo soy tartamudo, no puedo hablar, no puedo hacerlo, no, a ti te he dado el privilegio, tú lo vas a hacer, y esa gente, se tiene que sujetar, si quieren entrar, pero si no quieren entrar, entonces, que no se sujeten, sencillo, ¿verdad? ay hermano, está seria la cosa, seguimos, cuando él consigue la preeminencia, la preeminencia, la iglesia, dice el profeta, ah, entonces quiere decir, que usted, el único Jesucristo que va a conocer, es a mí, venga, venga, para donde le hace, no, pero, así es el señor, así como usted, bueno, búsquese otro, pues, búsquese otro, Jesús, ¿dónde está Jesús? hermano, si la gente habla de Jesús, pero ¿dónde está? ¿me entiende? es la palabra, y usted sabe, si yo tengo la palabra, usted va a saber, si la, usted va a saber, usted su corazón va a saber, si la tengo, no la tengo, y si no la tengo, venga, ayúdeme, dígame hermano, ¿sabe qué? yo veo que usted, está, puro dogma tiene, ¿verdad? esa es la cosa hermano, de esa manera venimos a hacer, unidad, porque vamos a hablar de la unidad hermano, fíjese, porque dijimos, fíjese, aún lo que estamos diciendo aquí, fíjese, voy a leer una partecita aquí, permítanme, hermano, que no hay por dónde irme, fíjese, vamos a ver a Efesios, Efesios 1, vamos a ver Efesios 1, que es lo que tenemos aquí hermano, Efesios 1, 22, 23, vamos a ver si es esta, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, fíjese, y dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, fíjese, oiga bien, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, cuando dice a la iglesia, ¿a qué se está refiriendo? Cuando usted oye que la cabeza es la iglesia, ¿a quién se está refiriendo? Bueno, si nos vamos para el cataluisismo, pues al papa hermano, ¿verdad que sí? Y si nos vamos allá para el cantón, no sé dónde, allá en México, ¿me entienden? ¿A quién? Pues al sacerdote, ¿o no? Ahí todos los católicos dicen amén, ¿verdad? ¿verdad que sí? ¿El pueblo de Dios? No pues, no pues, Jesucristo, 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 allá atrás, pero si lo leemos aquí, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, entonces, ¿quién es la cabeza? La iglesia, ¿será el laico el que anda allá? No, pues está hablando del papa hermano, ¿verdad que sí? Porque esta escritura la agarran ellos, ¿o no la agarran ellos? Ellos la agarran, nosotros también la agarramos, entonces, ¿quién tendrá la verdad? Bueno, ellos son multitud, ¿me entienden? Como son multitud, no ganan, entonces ellos son la verdad, no, ahora oiga, fíjense, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, entonces la iglesia es la cabeza, pero acabamos de leer, fíjense, en la otra escritura, y él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad que sí? Entonces hermano, cada, usted debe de entender el vocabulario, por eso que yo le leí eso de entendimiento, ¿verdad? Y sometió a la iglesia, fíjense, todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, en todo, ¿se fijan? Creo que tengo otra escritura donde habla de la unidad, hermano, vamos a ver, vamos a ver, permítame, no, creo que es un extracto, vamos a seguir aquí, entonces, él consigue la preeminencia, la preeminencia, la iglesia, quiere decir que es la cabeza, ¿verdad? La posición, su posición en la iglesia, cada uno de nosotros tenemos nuestra posición en la iglesia, ¿verdad que sí? Ahora usted debe saber qué posición tiene. Usted debe de saber qué posición tiene usted, hermano, dice aquí, no, hermano, es que esto, hermano, yo a veces me quedo pensando, digo, ¿cómo hago para dárselo a los hermanos, llevar esa consecuencia, esa secuencia y que lo logren captar, ¿verdad? Pero a veces el señor quizás me trastorna aquí, ¿me entiende? Y no llego al propósito que yo tengo, al objetivo, pero yo espero que Digo se lo dé a usted, hermano. Él se está expresando a sí mismo. Yo le pregunto una cosa, ¿usted cree que Digo se está expresando a sí mismo? Usted debe de saber de qué manera se presenta, hermano, ¿cómo se presentó allá, hermano, en el tiempo, allá en los cantones, como le digo, a través de ese hombre ahí, ¿cómo conocieron la gente esa que no sabía nada de Dios? A través de ese sacerdote que estaba ahí. Ahora, ahora, ¿por qué razón el mensaje no ha abarcado tanta gente, hermano? Porque estamos en el tiempo de la cosecha, ya todo se acabó. Si esto lo estamos haciendo, hermano, nosotros, porque nosotros ya estamos fuera de tiempo. Tengo un extracto ahí donde el profeta dice que ya se acabó esto. Está duro, hermano. Creo que por aquí lo tengo, fíjese. Ha terminado, dice el profeta. Dice, ¿ven lo que quiero decir? Pregunta aquí, en el mensaje este, va, Cristo el misterio. Él ha empezado a dar vida a su cuerpo. ¿Por qué? Al cual él ha redimido. La obra de intercesión se ha terminado. Hermano, ya no estamos para estar ahí. No, pues, hermano, vamos a ganar almas para Cristo. Hermano, si es suficiente con las almas que están aquí. ¿Me entiende? Vamos a perfeccionarnos aquí nosotros. ¿Me entiende? Y después, hermano, allá si alguien, Dios trae a alguien, pues no estamos diciendo que está cerrada la puerta, ¿verdad? Él se está expresando a sí mismo. Ese es su propósito. Para eso es para lo que él murió. ¿Para qué murió Jesucristo? Para expresarse aquí en este lugar. ¿Qué es expresión? ¿Qué es una expresión? Es una palabra. ¿Verdad? Entonces, Dios en palabra, expresándose a usted. Pero lo que pasa es que usted no lo cree. Pero cuando usted lo cree, entonces usted logra el objetivo. ¿Verdad? Ese es el segundo doblez de su manifestación triple. Yo sé que aquí nos quedamos, hermano. ¿Me entiende? Allá volando, ¿verdad, hermano? ¿Sí o sí? ¿O entendió? Si alguien entendió, que pase a decírmelo. ¿Qué entendió, hermano? Cuando dice, oiga, oiga, lo voy a leer, y esto es general, ¿verdad? Ese es el segundo doblez de su manifestación triple. El segundo doblez de su manifestación triple. Hermano, ¿quién me lo explica? Vaya a traer el teólogo, al Papa, o a los mejores predicadores del mensaje. Si me lo dicen, pues, mis respetos. ¿Verdad, hermano? Si me explican eso, y eso es la realidad, bajo la unción del Espíritu Santo, y eso es, cuadro con toda la Biblia, mis respetos. Pero yo no sé. ¿Me entiende, hermano? Primero, para expresarse el mismo en Cristo. Punto uno. Y luego, expresarse a través de la iglesia. ¿No será ese el doblez? Entonces, ¿cuándo va a conocer usted a Jesucristo, hermana Edith? ¿Cómo lo va a conocer? O usted, hermano Edith, ¿cómo va a conocer a Jesucristo? Aquí lo está diciendo, hermano. Fíjese, en primer lugar, ¿cómo es que dice? Dice, primero, para expresarse el mismo en Cristo. Lo que acabamos de leer en Efesios, y en Colosense. Y luego, expresarse a través de la iglesia. ¿Quién? Pues Dios, hermano. Entonces, ¿cómo va a conocer usted a Dios? Ahora dice, y lo mismo, Cristo era la palabra y la iglesia se convierte en la palabra. Cuando permite, oiga bien, no se vaya a confundir, la iglesia se convierte en la palabra cuando permite. El problema es que no se permite. ¿Por qué? Porque tengo muchas ideas, ¿verdad? Muchas ideas que me están estorbando, ¿verdad? No, porque yo aquí, no es que yo allá, no es que estoy, hermano, tal vez no lo dice, pero en su corazón lo tiene allí. Entonces, está diciendo él que fluya, fíjese, que permita que la palabra fluya. Así es como cuando usted permite que la palabra fluya a través, fíjese, de ellos o de nosotros y ahí adentro hay un tiempo que viene cuando él se podrá expresar en la plenitud de su deidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos expresando nosotros aquí a nivel local? Esperando el tiempo en que venga la plenitud de su deidad. Pero eso no quiere decir que no esté en nosotros, ¿verdad? Deidad a través de su, iglesia. Deidad a través de su iglesia. Otra vez, deidad a través de su iglesia. ¿Me entienden? ¿Cuál iglesia? ¿La católica? Esta iglesia, hermano. Tener, tener, fíjese, entonces cuando eso viene a suceder, hermano, viene a tener la preeminencia en esta iglesia. Es ahí donde nosotros decimos, ah, entonces es Dios a quien nosotros adoramos. Oh, vaya, ¿qué dice? El hombre ungido. Esta es la gente ungida. Oh, vaya para traer de nuevo a la novia ungida junto con el novio. Fíjense, lo que anteriormente era el gran secreto de Dios, porque todo esto era el gran secreto, hermano. La gente, ¿cuál es la cosa de Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y cómo es la cosa? ¿Y qué pasa pues si tenemos vida después del amor y la gente anda perdida? Pero aquí está diciendo lo que anteriormente era el gran secreto de Dios, el gran secreto misterioso en su mente. Dios tenía ese gran secreto. Fíjese, ¿cuál era ese gran secreto? que él se iba a manifestar a través de mí. Ese es el gran secreto. Hermano, eso es todo. Pues por esa razón no le entendieron al profeta. Por esa razón lo rechazaron. Porque no entendieron. ¿Por qué? Porque tenían su, ¿cómo dice la Biblia? Su mente se les embotó el conocimiento, ¿verdad? Dice, el misterioso secreto en su mente está ahora colocado, ¡ay hermano! ¡Aleluya! ¡Sí señor! Está ahora colocado en el corazón del creyente. ¡Sí señor! ¡Ay hermano! Que pudiera usted gozarse en esto y entender lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Mi hermano, yo no sé cómo quiere ver usted a Dios. Y le digo, usted se va a quedar viendo, perdone la expresión, viendo palcer. Porque Dios se ha venido a expresarse constantemente y usted a veces le da la espalda. Usted no hace caso. Dice, hermano, ¿y qué quiere que haga? No, pues si está haciendo bien, está bien. ¿Verdad? No, pues yo estoy haciendo bien. Entonces, está bien, hermano. Yo no sé, usted examínese. ¿Verdad? Entonces, lo leo de nuevo. El gran secreto de Dios, el gran secreto misterioso en su mente, está ahora colocado en el corazón del creyente. Todo el gran secreto de Dios, hermano, el podrido que Dios tiene, todo ese gran secreto de su creación y de su salvación y cómo es que viene y cómo vamos a estar al otro lado, está en un corazón. ¿Me entienden? ¿Cómo lo va a saber usted si no lo expresa ese corazón? ¿Cómo va a conocer usted al novio si él nunca habla? Estoy hablando, como dice, tirando un tiro para matar dos pájaros. ¿Verdad? ¿Cómo voy a, cómo se llama, cómo voy, cómo el novio, voy a enamorarme del novio si él nunca me ha hablado a mí? Tengo que, tengo que oírlo a él. El problema es que ya no quiere muchas cosas que nos quitan el oído y oír es entender. ¿Verdad? Entonces dice, está ahora colocado en el corazón del creyente. El gran misterio, hermano, ¿para qué saltara de esa banca usted? El cual es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hermano, lo que antes era el gran secreto de Dios en su mente desde antes de la fundación del mundo, ahora está manifestado. Ahorita se los he dado a conocer a ustedes. Piensen de ello. Oh, yo estoy seguro que nosotros no lo captamos. no lo captamos, dice el profeta. Porque, sabía, hermano, uno siente que no se capta. ¿Por qué, hermano? Porque andamos todavía en los cinco sentidos. ¿Verdad? Cuando vamos a morir en los cinco sentidos, pues yo, dice el profeta, no puedo verlo en la manera que debería. y estoy seguro que ustedes tampoco. ¿Se nota, hermano? ¿Para qué vamos a discutir eso si lo estamos viendo? El día que usted lo vea, olvídese. Esto va a ser estremecido, hermano. Ahora pregunta él ¿y luego ustedes pueden reconocer una jefatura en Roma? Pregunta el profeta. ¿Luego ustedes pueden reconocer una jefatura en Roma? Hermano, todo el mundo lo reconoce y nadie se asusta, nadie dice nada, hermano, imagínese un católico diciendo no que no, ¿me entiende? ¿y nosotros por qué no la reconocemos? No, pues, hermano, pues, esto como que el católico dijera, no, pues, yo reconozco a la jefatura de, ¿cómo se llama? De San Pablo Pío VI, ¿me entiende? Allá por los años 1500, no, yo reconozco la jefatura de eso, ¿no le sirve de nada? ¿me entiende? Porque la jefatura es hoy. Luego, ¿ustedes pueden reconocer una jefatura en Roma? Pregunta él, ahora dice el profeta, nuestra jefatura está en el cielo. Entonces, ahí es donde la gente se perdió, dice el cielo, entonces me voy a ir para el cielo, ¿me entiende? ¿verdad que sí? Ahora oiga, dice el cielo, yo no me voy a ir a Roma, yo me voy a ir al cielo cuando me muera. ¿Ven? ¿Ven? La jefatura está en el cielo y el cuerpo debe seguir la cabeza como la esposa sigue al esposo. Siendo, siendo que Adán no fue engañado, ¿verdad? Él está diciendo, siendo que Adán no fue engañado, él salió con Eva, etcétera. No quiero leer eso porque ese hermano es muy extenso. Por lo tanto, fíjese, es la palabra o nada. Fíjese para dónde lo llevó. Correcto, es la palabra, ¿cómo saben ustedes que está correcta? Es la palabra es vindicado. ¿Ven? Es la palabra apropiadamente vindicada es la jefatura. La cabeza de la iglesia, él es la palabra la jefatura. Nos dijo que estaba en el cielo, ¿verdad? Ahora está diciendo que la palabra es la jefatura. Entonces, ¿para dónde nos hacemos? No, pues ahí quedó perdido, hermano. Quedó perdido el que no es hijo de Dios. Pero el que tiene buen entendimiento, póngase de pie, hermano, el que tiene buen entendimiento, ese sí va a captar. Él está apropiadamente identificado, vindicado, por medio de su propio espíritu, estando en la iglesia misma. La persona, el mismo mostrándose en vindicación a la prueba directa para el cuerpo entero. ¿De quién está hablando? De nosotros, hermanos. Ustedes, entonces, no necesitan credos. Las denominaciones han perecido, pero la cabeza misma reconocida en el cuerpo por medio de la identificación personal. Tiene que ver una persona, hermano. Si no, ¿cómo usted se va a encontrar con Dios? ¿Ven? Identificándose el mismo. La prueba al cuerpo, la prueba al cuerpo, la jefatura. Entonces, nosotros somos unidos. Ah, esto es lo que quería que oyer. Entonces, nosotros somos unidos. ¿Cómo va a ser unido usted, hermano? No, pues, hermano, estoy orando para unirme. Está bien, perfecto, si eso es parte del programa, pero será eso todo. Entonces, nosotros somos unidos bajo una sola jefatura vindicada que es Cristo, la palabra de Dios, no bajo alguna iglesia. Entonces, hermano, ¿dónde está nuestra jefatura? ¿Qué es nuestra jefatura? ¿Qué significa nuestra jefatura? El profeta de Dios dice que nuestra jefatura es un reino. ¿Me entiendes? Ahora, miren, dice, fíjense ahora reunidos juntos bajo una sola jefatura, tipificando de igual manera a Israel de la antigüedad. Ahí está el ejemplo. ¿Cómo fue Israel? Observe, sacerdotes, profetas, reyes, seres humanos. El profeta de Dios está diciendo lo mismo. Pero nosotros no queremos, o sea, digo nosotros, hermano, pero generalmente, ¿verdad? Nosotros, el ser humano, pues, no quiere entender eso. ¿Me entienden? Él está diciendo reunidos juntos bajo una sola jefatura, tipificando de igual manera a Israel de la antigüedad. Ahora lo están captando, hermanos. como Israel de la antigüedad un solo Dios vindicado por una columna de juego y revelándose el mismo por medio de un profeta. ¿Lo tiene usted o no lo tiene? ¿Tiene usted el profeta o no tiene el profeta? ¿Ven? Bajo el liderazgo del espíritu, lo cual es la columna de juego. Y en los últimos días ha descendido de la misma manera vindicándose el mismo. ¿Ven? En la misma señal, los mismos prodigios, la misma columna, ahí está el profeta identificándose él, ¿Verdad? Entonces, ahora dice, su cuerpo hará las obras que él prometió. ¿Verdad que sí, hermano? Ahora dice él, su cuerpo no fue retenido en el sepulcro. Ya terminando, su cuerpo no fue retenido en el sepulcro, fue reconocido, fue reconocido con él en la resurrección. Lo mismo como él lo es ahora. Escuchen, oye hermano, que esto es sumamente importante. Yo sé que usted ya está cansado, hermano. Escuchen. Lo cual significa esto, su palabra, la cual es él, ha empezado a levantarse. ¿A dónde? En su corazón, hermano. ¿Cómo lo va a ver usted? ¿Cómo va a ver la palabra de Dios? Pues hermano, la palabra de Dios va a ir levantándose en mí, ¿me entiende? Porque a mí es que me va a beneficiar. La palabra que ha pasado a través de las edades. Entonces, lo dejamos ahí, hermano. Porque fíjese que el problema, hermano, es la incredulidad, dice el profeta. Dice, ¿qué mató a Eva? La incredulidad. ¿La incredulidad a Dios? No. Fíjese que tremendo, porque está diciendo el profeta, ¿qué mató a Eva? Incredulidad. ¿Es correcto eso? La incredulidad de ellos en qué? ¿La incredulidad en Dios? Bueno, algunos dijeron que sí, ¿verdad? Ustedes dijeron que sí, algunos. Está bien, hermano. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso venimos aquí para aprender. ¿Qué mató a Eva? ¿La incredulidad en Dios? No. Porque todo el mundo dice que cree en Dios o no creen en Dios la gente allá afuera. Entonces, hermano, no fue la incredulidad en Dios. Toda la gente que se ha ido pataleando de aquí ¿creen en Dios o no creen? Se van allá y dicen, no, pues nosotros creemos en Dios, lo que no creemos es en ese. ¿Me entienden? Pues si no, eso fue lo que pasó con Moisés, no eso es lo que pasó con el profeta de Dios. Aquí mismo decía el profeta está en la columna de juego y nadie veía nada. Después se fotografió y ya, este es, este es, ah, pues está bien. Entonces está diciendo ¿qué mató a Eva? Incredulidad. ¿La incredulidad de ellos en qué? ¿La incredulidad en Dios? No, ella tenía fe en Dios. Hermano, piensa en eso. Quiere decir que usted puede estar en fe en Dios, puede ir ahí y hacer muchos milagros allá afuera y que Dios lo bendiga y que le dé billetes y que te le dé buen trabajo y toda la cosa y feliz, pero usted puede ser un incrédulo. ¿En qué? Ese es el punto, ¿verdad, hermano? Dice, ella tenía fe en Dios seguro. Dijo ella, no hay Dios. Ella no dijo, no hay Dios. No, señor, ella no era incrédula. Bueno, dijo ella, ¿sabes qué? Yo no creo su palabra, yo no creo su palabra en lo absoluto. Oh, no, ella la creía toda, excepto una sola cosa pequeña. Entonces, hermano, ¿de qué incredulidad está hablando el profe? De una sola cosa pequeña. Tenemos, debemos de tener cuidado, ¿verdad, hermano? Que Dios nos ayude, hermano, a ser creyente en esa cosa pequeña. Y usted debe saber cuál es, porque cada uno de nosotros tenemos un eslabón débil, ¿verdad? O sea, ahí donde nosotros debemos de decir, no, señor, ayúdame, y yo creo eso, señor, ayúdame a creer eso, no ayude, no me permita que yo me vaya a descreer esa partecita sencilla, ¿verdad? Porque Eva, eso fue lo que pasó. Ella sabía, había hablado con Dios, hermano, Caín habló con Dios. Pero, ¿cuál es el problema? El hombre. Yo espero que Dios le revele a usted, hermano, y que entienda cómo es el programa de él. El diablo está en seres humanos. y Dios está en seres humanos. Así que le damos las gracias en esta mañana por esa gloriosa revelación de ese gran misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que dice la palabra, hermano, eso no lo invento yo. Así que te damos las gracias, señor, padre celestial, en esta preciosa mañana que tú nos has conseguido estar una vez más aquí, señor. Gracias, padre, por estas revelaciones, señor, que tú nos has dado en esta mañana. Señor, sé que han sido un poco cortadas y entrelazadas, señor, pero yo confío, señor, que la planta que tú has plantado va a tener el pleno entendimiento y va a poder captar, señor, lo que tú has hablado en esta mañana. Se han sido extractos un poco difíciles, señor, pero sabemos que tú, señor, tu Espíritu Santo revelará tu palabra en el corazón de este pueblo, porque este es aquí donde está el reino de Dios, señor. Tu reino, señor, está en nosotros. Como dice la canción, en hombros aquí está. Así que te damos las gracias, señor, por habernos considerado y habernos dado la vida para poder estar una vez más y escuchar estas preciosas cosas, señor. Padre, ayúdanos, edifícanos, porque lo creemos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Amén.